¿Qué pasa chavales? Ya sabéis de qué voy a hablaros hoy, porque estáis viendo esto. Una noche de misterio que empieza con un asesinato. Ghost Trick, detective fantasma, desde el 30 de junio, que es casualmente hoy, disponible en todas las plataformas Nintendo Switch, PS4 y PS5, por retrocompatibilidad Xbox One y en Xbox Series X y Series S por retrocompatibilidad. Y empecé en Steam a un precio de 29,99 y lo más importante, en castellano. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver un tráiler, ¿no? Vamos a poneros el tráiler original. Capcom Showcase, no. Aquí. Promotion al vídeo. Pero no me lleváis a YouTube, ábramelo en la pantalla. Bueno, como quieras. A ver, esperad, ¿eh? Yo os lo narro. Os lo narro y todo perfectamente. Debo de haber estado inconsciente un buen rato. Cuando recuperé el sentido había una mujer allí, una mujer que no conozco, o al menos eso creo. También había un hombre con una armada, a él tampoco lo conozco. Bueno, probablemente no. No soy el tipo de persona que se queda sin hacer nada al ver a cómo debe disparar a una pobre mujer. Pero tengo un problemilla. Que ya estoy muerto. Así es como empieza Ghost Trick, Detective Fantasma, ¿eh? Juegazo increíble. Como a pocos. Solo tú puedes salvarlo. ¿Qué temazo? Yo creo en modo cine, ahí. Esto sí que es cine, ¿eh? Bueno, voy contando un poco sobre la mancha, ¿no? Voy a bajar un poco el problema. ¿Qué temazo? Este vídeo, este vídeo lo hemos llamado la importancia de Ghost Trick, ¿vale? Porque es verdad que es un juego muy importante. Es muy importante no solo para mí, sino para vosotros. ¿Por qué? Os voy a contar. Os voy a contar por qué. Mientras le bajo un poquito más el volumen, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí un poquito de fondo, quizá. No, ahí ni se escucha. Ah, aquí. Aquí. Lo dejo un poco de fondo, ¿vale? Es un juego muy importante porque ha llegado en castellano. De hecho, veis que la promoción que ha hecho Capcom y tal es en castellano también. Tiene capturas y textos en pantalla en castellano. El vídeo promocional de cuando se anunció, eso ya es increíble, la verdad. Entonces. Allá por 2010, cuando este juego salió en DS en Japón, América. Y luego en 2011, cuando llegó en Europa. Fue el último juego de Tsutakumi que llegó en castellano, ¿vale? No sería hasta 2014 con Profesor Layton vs. Phoenix Wright. Donde no veríamos un nuevo juego de Tsutakumi en castellano. Entonces. Es verdad que salió sobre todo en Europa. En un momento donde 3DS ya estaba ahí. Y Nintendo DS no terminaba de despegar. Y tenía mucha piratería. Entonces, al igual que Isatorny. El juego no vendió lo suficiente. Eso lo sabemos todos. ¿Vale? Sin embargo. Cuando salió este juego. Fue sorprendente. Porque fue un último intento. Fue la última bala en el cartucho. Por parte de Capcom. Porque recordemos que en 2009 salió Miles Edgeworth Ace Attorney Investigations. Y ese juego llegó únicamente en inglés. Fue el primer Ace Attorney en llegar en inglés. Y fue lo que muchos consideramos el principio del fin. Sin embargo, con Ghost Trick no pasó lo mismo. Ghost Trick llegó en castellano. Y es un juegazo. Luego os pondré otro vídeo. Un poquito más para ambientar y demás. Sobre la música y demás. Pero vamos a dejarlo así de momento. Bueno, podemos bajar un poco más. Entonces, este vídeo queremos. Dedicárselo un poco a la importancia que merece este juego. Porque hay muchos factores a tener en cuenta. Hay muchos factores a tener en cuenta. Por un lado, hay una gran parte de la comunidad que está muy resentida con Capcom. Y es totalmente comprensible. Porque yo he sido parte de esa gente que está resentida con Capcom. Que cuando vimos que Miles Edgeworth llegó solo en inglés. Pusimos el grito en el cielo. Dijimos, no lo vamos a comprar. Vamos a piratear a tope. Y de hecho, lo hemos podido jugar en español. Gracias a que los fans lo hemos traducido al final. Pero es un juego que de hecho está atrapado en móvil. Ya en DS imposible encontrarlo prácticamente. Y en móviles sigue en inglés. La segunda parte llegó solo a Japón. Ni siquiera a América ni nada. Sigue siendo exclusiva de Japón. Imposible jugarla en otros idiomas de forma oficial. Y fue el principio del fin, ya digo. Porque luego llegó Dual Destinies en 2013 solo en inglés. Y si ni siquiera en físico, solo en digital. Spirit of Justice solo en digital y solo en inglés. The Great Ace Attorney solo en inglés y solo en digital. Bueno, de hecho, The Great Ace Attorney ni siquiera salió de Japón en su lanzamiento en 3DS. Tuvimos que esperar a Nintendo Switch y al año 2021 a que saliese en inglés y en físico solo en América y Japón. En Europa, nada. La trilogía de The Great Ace Attorney se reeditó numerosas veces y llegó solo en inglés. Llegó en inglés incluso en países donde estaba en otros idiomas, aparte de España, como en Francia, en Italia, en Alemania. La trilogía en 3DS llegó solo en inglés y japonés. Luego es verdad que con la versión de Switch de 2019, a los 6 meses más o menos, anunciaron el parche, la actualización con parches de idiomas que incluía alemán, coreano, chino, etc. Pero bueno, el caso es que estamos en una situación muy parecida a la de allá de por 2010 cuando salió este juego. Y es que si Ghost Trick lo hubiese petado, seamos realistas, si Ghost Trick hubiese sido un éxito, nivel Profesor Layton, nivel en esa época, y en Azomba Eleven también de level 5, en Nintendo DS, los Ace Attorney de 3DS hubiesen llegado en más idiomas y seguramente en físico. No me cabe ninguna duda. Sin embargo, este lanzamiento de Ghost Trick, que también está solo en digital, la única versión física es la japonesa, este nuevo lanzamiento de Ghost Trick después de los feos que hemos visto por parte de Capcom con el tema de Ace Attorney y el español, es una oportunidad de oro para reivindicar lo que a el público hispanohablante supone este Ghost Trick. ¿Vale? Voy a poner de fondo otro vídeo, más que nada, para que haya musicote o algo mientras hablo. Este, el vídeo de la comparación de la música, el 9 y la antigua, es muy bueno, mola mucho. Espero que no haya ningún anuncio. No, ahí está. Voy a ponerlo de fondo. Entonces, yo entiendo que hay gente que dice, no voy a comprar ningún Ace Attorney mientras no esté en castellano o en español, ¿vale? No hace falta que lo compres. Es respetable. Pero este juego está en castellano. Y encima, es que hay gente que dice ahora mismo, es que no tiene extra suficiente, no aporta nada nuevo, es igual que la versión de DS. Así que, pues, la emulo. Tío, luego te quejas de que no traduce lo de Ace Attorney. Sea consecuente. Este juego está muy barato, son solo 29,99, que para ser Capcom y un remaster, que encima incluye logros, incluye galerías de arte, una fonoteca como esta con versiones originales y las versiones arregladas de la música. Incluye, de hecho, un registro, si te pasas el juego, incluye un registro de los cambios de perfiles, porque en el juego hay perfiles con información de los personajes que se van actualizando según vas avanzando en los capítulos. Tienen todo eso en registro de perfiles. Puedes ir pasando página por página todas las actualizaciones que tiene durante el juego. Corre en el Re-Engine, el mismo motor gráfico que Monster Hunter Rise y que los últimos Resident Evil de Play, de Xbox, etc. Es realmente una versión deluxe, digamos. Sí, así tal cual, se diría eso, una versión deluxe. Se lo han llamado Ghost Trick a secas, Ghost Trick de Tide Fantasma, porque supongo que Ghost Trick HD no les pegaba y tampoco podían llamarlo deluxe edition o edición definitiva, pero es una edición definitiva. Viene también con el juego este de puzles de la versión exclusiva de EOS y la verdad es que es un juego muy a tener en cuenta. Si te gustan las novelas gráficas, si te gusta lo que hace Sutakumi, este juego no te defrauda. La historia te atrapa, de hecho podéis leer aquí, dejaré un enlace, mi análisis de Nexene, aquí en la web de este juego. Pero es que realmente no sé qué esperabas, que le añadiesen un epílogo nuevo. Podrían, pero también es verdad que han dejado ya abierta la puerta a una secuela y eso es muy importante. ¿Qué más queremos? ¿Que podría haber sacado físico? Sí, es verdad que mucha gente también dice eso. No he llegado en físico así que me quedo con la versión de DS. ¿O lo emulo? Vale tío, espérate. Quizá precisamente porque no hay suficientes ventas en formato físico, que ya vemos que el formato físico está muriendo poco a poco, precisamente por eso no lo han traído físico. Yo lo importo de Japón, por ejemplo, pero ya me lo he comprado en Switch, lo tengo, aparte de por el análisis, importado de Japón la edición limitada que me ha costado 120 y pico pavos. Me he comprado la versión de Xbox. Tengo la versión de Steam y tengo la versión de Play 4, porque me apetece sacarme el platino, sinceramente. Además de que es un platino sencillo. Si conoces el juego y tal. Es una oportunidad única, primero, de demostrar a Capcom que este juego es importante y que nosotros apreciamos que venga en español. Porque es un género que vende poco. Es una novela gráfica. También es importante que se compre porque ha salido el mismo día que otro juego de temática similar, que hay un fantasma, hay asesinatos, hay que investigar cosas, que es Raincoat, Master Detective Archives Raincoat, de los creadores de Danganronpa. Danganronpa que es un juego que bebe muchísimo de Ace Attorney. Es como un Ace Attorney más 18, por así decirlo. Entonces, estamos en un momento en el que se está dando pie a que lleguen estos juegos. Raincoat llega en español y lo distribuye a Nintendo. Eso es increíble. Y por otro lado, Ghost Trick llega en español. Que es verdad que Apollo Justice Trilogy no llega en español. Capcom ahí ha patinado muchísimo. Pero también es verdad que hace unos días ha salido la noticia de que después de dos años y pico del lanzamiento, Resident Evil Village, Resident Evil 8, tiene textos en latinoamericano. En español latino. Eso quiere decir que Capcom está haciendo movimientos, al menos con el público hispanohablante. Ya no digamos castellano o latino. Hispanohablante. Está haciendo movimientos. Entonces, es verdad que por ejemplo, la localización de este Ghost Trick, que es la misma que DDS prácticamente los textos de este juego, es una localización adaptada más a castellano que al latino. Pero Resident Evil Village, aparte de que en su momento estaba doblado y con subtítulos en español de España, ahora tiene subtítulos al latino, que es un avance muy importante. Entonces, han pasado dos años del lanzamiento de ese juego, cuidado. Esto abre la veda a que realmente nosotros, con nuestras quejas, con nuestras ventas y con nuestra actitud, demostremos a Capcom si les merece la pena o no reinvertir dinero en juegos antiguos. Veo complicado sinceramente que coja Capcom ahora y te diga, mira, hemos también traducido la trilogía original de E.S.A.T. Al español de España como ya estaba, o al español latino, no lo sé. Lo veo complicado, pero sí que veo esperanzas en que mediante Ghost Trick y apoyando también juegos como Raincoat, como estas novelas gráficas que están llegando, están llegando nuevas novelas gráficas. Loop 8 creo que también llegaba, The Square Enix creo que era una novela gráfica que también llegaba en español y esa creo que llegaba hasta en físico. Están llegando muchas novelas gráficas, estamos en un momento en el que es un resurgir de la época dorada de Nintendo DS, básicamente, que era todo Visual Novels y demás. Y está en nuestra mano que como público español, que como gente que ama estos juegos y que habla español, la apoyemos y demostremos que hay mercado. Porque hay mucha gente que, por ejemplo, con el tema de Apollo Justice se quejaba y te ponía un tuit, decía, no sé de qué se quejan, que aprendan inglés, cosas así. Y es como, tío, espérate, relájate un poco. Yo tengo un nivel de inglés de sobra para jugar los Isatorny en inglés, sin problema. Y tengo cero nivel de japonés, pero mi pasión por Isatorny es tal que recuerdo que cuando salió la demo para navegador de internet del Isatorny 5 solo en japonés, me la pasé en japonés sin entender ni idea, por intuición y siguiendo el corazón de las cartas, como en Yu-Gi-Oh! Yo lo que me decía mi corazón lo hice y me pasé la demo en japonés. Yo juego en inglés sin problema. Dual Destiny es verdad que, por mi edad y por ser el primer Isatorny que yo jugué en inglés, me ha costado un poco más. Pero desde Dual Destiny para arriba, incluso con los Great Isatorny que tienen lenguaje súper antiguo, porque tienen muchos modismos y demás, encima de inglés británico del siglo XIX. Pues aún así, yo no he tenido dificultades y lo he disfrutado muchísimo. Pero soy consciente, primero, de que disfrutaría ese juego muchísimo más, pero muchísimo más en mi idioma. Y soy consciente de que a mí, los 6 Isatorny, me han cambiado la vida. Y me han cambiado la vida mejor. Me han cambiado la vida porque yo tenía 12 añitos cuando los descubrí y cuando empecé a jugarlos. Y para mí, sinceramente, fue fascinante y rompió mi mundo que en DS, en una consola portátil con pantallas súper pequeñas y tal, de repente hubiese voces en español que dijesen, ¡protesto! ¡Un momento! ¡Toma ya! Eso me cambió la vida. Y me enganchó. Y ese juego yo, con 12 años, independientemente de mi nivel de inglés, si hubiese jugado en inglés, hubiese pasado totalmente de esa saga. Hubiese perdido esa saga. Por supuesto que hay que saber idiomas. Pero es que también, esa gente que se le llena la boca diciendo, pues aprende inglés para jugar al juego. Aprende tu japonés para jugar a todos los juegos que existen y que salen solo en Japón, yo que sé. No. Pues no. No podemos poner barreras a la cultura. Y no guste o no, los videojuegos son cultura. Es algo que yo voy a defender hasta que me muera. Los videojuegos son cultura. Y como cultura, hay que apoyarla. Hay que apoyarla, tanto a nivel musical, como a nivel artístico, como a nivel completo en general. Puedes piratear, puedes no piratear. Puedes emular, puedes no emular. Puedes descargarte juegos, puedes no descargarlos. Eso ya es cosa de cada uno. Pero hay ciertas excepciones que tenemos que tener en cuenta. Hay ciertas compañías y ciertos juegos que por mucho que se pirateen, no van a sufrir. Pero ya hay casos, y de hecho Ace Attorney es el principal caso, en el que por culpa de la piratería, porque todo el mundo pirateó Ace Attorney en España, en España y en otros países, pero vamos, de calle. O sea, es que pongo la mano en el fuego de que el 99,9% de la gente que conoce Ace Attorney es porque lo descargó y lo jugó en R4 u otros métodos que había en la época. Y precisamente por eso, por mucho que el fandom, que hay mucho fandom, hay muchos fans, hay mucha gente que ama a Ace Attorney, no se tradujo esa pasión, ese amor en ventas. Y Capcom y Nintendo dijeron, pues oye, aquí pasa algo. En España no funciona este juego. Una pena, pero en España no funciona. Vamos a dejar de darle amor e invertir en esa localización, en esos textos que tiene el juego. Y son juegos que dependen mucho del texto. Y los juegos de palabras, a mí me gustan más en español. Me he jugado la trilogía en inglés. Me he jugado la trilogía en español. Y prefiero mucho los juegos de palabras de la trilogía en español, que los juegos de palabras de la trilogía en inglés. Es verdad que hay algunas excepciones. Hay algunos juegos de palabras que se pierden en español. Pero hay muchos otros que se ganan. Que al fin y al cabo, no es una cuestión de jugar en inglés o jugar en español. Sino es una cuestión de que no se cierren puertas a nadie. Y tú, seas del país que seas, puedas tener acceso a este material cultural. Ya sea Ace Attorney, sea Super Mario, sea Resident Evil, sea Monster Hunter o sea, pues, yo que sé, cualquier juego. Es que es verdad, cualquier juego. Todos los juegos deberían estar en todos los idiomas. Al menos en todos los idiomas, digamos, top ten más hablados del mundo. El español, por suerte, es uno de esos idiomas. No sé si está el quinto, el quinto como tal. Y luego está en plan el, el, el quinto con cierta regla y el segundo con otra regla, ¿no? Después del chino y demás. Pero que no, no podemos dejar que nuestro egoísmo o nuestra superioridad moral se interponga en un producto cultural y en el público al que puede alcanzar. Es como si tú le dices a, ahora, a, a cualquier artista. Te vas a Japón, ves a un tío coreano. Cuidado, te vas a Japón y ves a un tío coreano. Y le dices, ¿por qué no cantas tú en japonés? Y te dirá que es porque no sabe. Y tú le dices, pues, estúdialo. Dice, ¿qué haces en Japón si sabes japonés? Porque no es así, ¿no? O sea, déjale. Déjale, lo mismo esa persona. Incluso sabiendo japonés, en japonés canta muy mal, pero en coreano lo flipas. Ojo, a mí me pasa eso. Yo en español canto muy mal, pero en otros idiomas, en tono mejor, por algún motivo. Pero bueno, eso son otras cosas. El vídeo está quedando muy largo. Vamos a poner un poquito más de música o algo, yo qué sé. Esto os dejo el vídeo de la demostración del Capcom Shoukis, ¿no? Que hable Shutakumi. Pero el caso es que, chicos, hay que apoyar este juego. Y toda la novela gráfica que está llegando en español. Raincoat, Ghost Trick, Loop 8 y todo lo que vaya saliendo, ¿eh? De verdad, hay que apoyarlo. Es el momento, está en nuestras manos, en nuestro bolsillo y en nuestra voz. Cambiar todo. Pero si esto es Xoprimal. Está estimando, ¿eh? En serio, está mal. Está mal puesto, tío. La línea de tiempo de la web de Capcom para hablar de Ghost Trick y te hablan de Xoprimal. Cuidado. Pero bueno, eso, chicos, que hay que apoyarlos. Está en nuestra mano, es nuestro momento. Y es ahora mismo cuando podemos demostrar a Capcom que queremos Xadermi en español. Y que en España funciona. De verdad, soy muy pesado. Leed mi análisis si queréis. Leed mil cosas que he publicado, mis tweets, lo que sea. Pero de verdad, chicos. Ghost Trick es muy importante. No porque el juego sea bueno, que es buenísimo. Sino porque ha salido un momento que es crucial para nosotros para marcar la diferencia respecto a lo anterior con Capcom. Si Ghost Trick no hubiese salido o hubiese salido solo en inglés, el panorama sería totalmente distinto. Con Apollo Justice y con todo lo que puede haber por delante. Pero yo, de verdad, que no tengo ninguna duda, pero ninguna, de que si Ghost Trick lo peta, X-Torni 7, porque va a haber un X-Torni 7, llegará en país español. No sé si Apollo Justice se podrá cambiar la situación, que creo que sí. Creo que aún estamos a tiempo de que cambie la situación de Apollo Justice. Pero os aseguro que si Ghost Trick en España y en Latinoamérica lo peta, X-Torni 7, 100%, llega en español. Os lo aseguro, chicos. Así que tenedlo en cuenta. Gracias por vuestro tiempo. Siento ser tan pesado. Y hablamos dentro de poco, porque en un futuro, este vídeo, volveremos a ello. Y veréis cómo hemos tenido razón con el tema de Ghost Trick y si ha funcionado o no. Cómo ha repercutido en el futuro de las novelas gráficas de Capcom. Y en general, un poco de ese tipo de género y su popularidad en España. Dicho eso, gracias por vuestro tiempo y hasta luego, chicos. Gracias por ver el video.